Desde la emisora online de la Diosesis de Armenia, lavozdelaesperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy, 24 de febrero, la Iglesia Católica celebra a San Etelberto de Ken. Fue el primero de los príncipes de los anglos, convertido a la fe en Cristo por el Obispo San Agustín de Caterbury y sus compañeros. Enviados por San Gregorio Magno, el rey y su corte fueron bautizados en Pentecostés del año 597. El Santo pronto se convirtió en un modelo por la nobleza de su conversión, con su actitud de no imponer la fe en sus súbditos. A pesar de su celo por propagarla, favoreció enormemente la obra de los misioneros.